Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard con pan y la manzanilla es reconocida mundialmente gracias a sus beneficios digestivos para contrarrestar dolores de estómago, por ejemplo. Pero las propiedades que contiene esta maravillosa planta van más allá de sólo problemas gástricos, pues recientes investigaciones han dado a conocer que el té de manzanilla es uno de los más eficaces para perder peso. Los tés o infusiones son excelentes alternativas que puedes añadir a tu día a día para deshacerte de esos kilitos de más. Y por si fuera poco, ayudan a mantenerte mucho más sana, ya que son poderosos desintoxicantes, lo mejor de todo es que estas bebidas son completamente naturales, por lo que no sufrirás de ningún tipo de efecto secundario. Usplás la manzanilla es digestiva, desinflama tu estómago y además es excelente para calmar la ansiedad, lo que ayuda a eliminar los antojos. Por eso, puedes alternar esta tisana con otras recetas de tés con manzanilla. Es por ello que hoy te daremos a conocer una excelente infusión que combinada con el té verde, será una bomba para adelgazar. El té verde es considerado un gran agente de termogénesis. Es decir, un acelerador metabólico que te ayuda a quemar grasas. Además es diurético y antioxidante y es uno de los mejores aliados naturales a los que puedes recurrir para perder peso. Infusión de manzanilla y té verde para adelgazar ingredientes muy sencillo. 1 litro de agua 2 cucharadas de té verde 1 cucharada de manzanilla Si no tienes la flor de manzanilla, puedes sustituirla por 4 bolsitas de té de manzanilla. Preparación 1 Coloca el litro de agua en el fuego junto a la manzanilla y el té verde. Deja hervir 2 Una vez que pasaron 5 minutos de la ebullición, apaga el fuego. 3 Deja reposar 5 minutos más y cuela la preparación. 4 Beber una taza de 250 mililitros. Caliente De esa cantidad de líquido, te saldrán 4 porciones por lo que debes guardar el resto en el refrigerador. Lo más recomendable es que bebas una taza caliente en ayunas y una antes de ir a dormir. De esa manera, tu cuerpo se impregnará de las propiedades metabólicas para adelgazar, además de beneficios diuréticos y digestivos que te ofrece la combinación de estas maravillosas plantas. ¿Qué esperas para preparar esta bebida con poderosos efectos adelgazantes, infusión? ¡Gracias!